¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿De puro loco? De puro loco, quizás. Además, porque la tonalidad se perdió. Entonces, ya eso no es chévere oírlo. No sé si ustedes son así animados en la casa o cómo es un 24. No sé. No, de pronto son tímidos. Pero la fuente que atrae la masa debe ser primordialmente el talento. El talento lo tienen, tienen una habilidad, pero de ahí a tener un show, para mí, hasta ahora es un no. Para mí, hay suficiente curiosidad para quererlos ver más adelante. Pero ahora es un sí. Para mí también es un sí. Gracias. Gracias, maestros. O con la afinación.